A mí me gustan las sorpresillas y me gustan los rooftop bars, así que... Estamos bajando por la sexta avenida Y me piden un cóctel y todo Y luego quiero comprar unos vuelos porque ya tenemos planeado nuestro próximo viaje Los bonitos o con casas bonitas Porque oye, no se puede tanto gasto ¿Dónde se pone la mantequilla? ¿A las palomitas? Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado, día 7 de agosto En el vlog anterior habéis visto el principio de mi día que hemos ido a hacer el brunch Y a hacer unas compritas y eso La tarde ha sido de relax, como debe ser una buena tarde de sábado Viendo una serie en la cama Y ahora nos vamos a un rooftop bar Hace mucho que no vamos Son de estos bares de cócteles o restaurantes Que están arriba de todo un edificio con vistas de Manhattan Y hacía tiempo que no íbamos, como he dicho Estábamos volviendo del brunch o antes de ir al brunch Y dice voy a reservar un rooftop para esta noche Y no me ha dicho cuál es Es sorpresa Así que a mí me gustan las sorpresillas Y me gustan los rooftop bars Así que eso Yo ya me he arreglado Ahora os enseño bien lo que llevo Que es una de las cosas que antes de irme a España me compré aquí Y nunca os enseñé Que os dije os tengo que enseñar, os tengo que enseñar Y nunca os enseñé Ya me he pintado, no sé si ponerme un poco más de colorete Porque al ser por la noche Dicen que tienes que ir con el tono más subido Porque mata los colores La luz de la noche Pero ahora os enseño el outfit Y lo que voy a hacer es pintarme los labios Pues ya está Es un color bastante natural Es también de la rutina esta de maquillaje de Merit Que es uno de los pasos que nunca uso Porque al día a día no me pongo pintalabios Pero hoy sí Y voy a poner también colón y lo que me he puesto Ya está Me pongo Cojo el bolso Me pongo los tacones Y nos vamos Lo único que le pasa a este top Es que es un poco incómodo Y en cuanto te mueves Pup Se sube Así que lo voy a dejar subido un momento Porque Me voy a bajar una app Que ahora me la iba a bajar en 5 minutos Pero digo ya que estoy Y os lo explico Porque es interesante Ahora han puesto Que todavía no está digamos Todavía no ha entrado en vigor Pero han puesto Que para entrar a restaurantes Y según qué sitios Tienes que justificar que estás O tienes que demostrar que estás vacunado Porque todo va a ser solo para gente vacunada Entonces Lo que ha hecho Nueva York El estado de Nueva York Si no es todo Estados Unidos No lo sé Supongo que todo Estados Unidos Es Pues crear una app Que es Ahora os lo digo New York Bueno New York Wallet No Es un 917 Una app que se llama Excelsior Y os dejaré por aquí Os dejaré por aquí el nombre Y en teoría tú pones tus datos Tu nombre, tu apellido Tu número de teléfono Y encuentra en tu registro Conforme estás vacunada Te lo puedes bajar en la app Y así lo puedes mostrar A los sitios a donde vas Bueno Me he bajado la app Pero Nick lo está haciendo en el ordenador Y no me encuentra Anders me dijo Que él había tenido también problemas Para que le encontrara a Nick Y que solo había puesto El primer apellido No sé qué Bueno Espero que me encuentren Nada Me pongo las gafas Y nos vamos Odio ponerme las gafas Es que mira Es que cambio total Pero es que paso de ir a ver vistas Sin ver nada Me hice lentillas en España En una óptica Que yo siempre me las hago En Calafay Y me llegaron las lentillas El domingo Que yo ya me iba a Estados Unidos Y no las pude recoger No me llegaron a tiempo Qué rabia Pero bueno Está en mi lista De cosas que quiero hacer Lentillas para ocasiones especiales Vámonos Que no me encuentran Hola Nos hemos bajado En Times Square Aquí estamos Bueno pues os explico Hemos llegado al rooftop Y cuando hacías la reserva No te dejaba Escoger si fuera o dentro Nos han sentado En una mesa dentro Que no tiene vistas de nada Y que para ir fuera Una hora y media Teníamos que esperar O sea que no vamos a pagar Precios de rooftop Porque son caras Las bebidas Para estar en un sitio Que para estoy En el comedor de mi casa Así que nos vamos a ir a cenar O a otro sitio Pero bueno Nos lo vamos a pasar bien igual Estamos bajando Por la sexta avenida Ya tenemos un plan B Así que no pasa nada Vamos a pasarnoslo igual de bien Y vamos a tener mejores bebidas Y mejor comida Que en ese sitio Nunca nos había salido mal Un plan así Pero siempre hay una primera vez Para todo Os enseño donde vamos Porque vamos a cenar Que no habíamos cenado todavía Estamos en Bryan Park Y vamos a un sitio de sushi Hemos venido a Bryan Park Mirad que bonito es Bryan Park Por allí se veía un poquito Chrysler Building Me encanta Allí detrás Y este es el One Vanderbilt No, ya no se ve Mirad me encanta Esta fuente siempre Hay un montón de gente Aquí disfrutando A la fresca Uh, el césped Está lleno Os voy a enseñar el césped Bueno Nos hemos sentado En estas sillitas De Bryan Park Un momento Bryan Park Es un parque que a mí Me encanta Tiene algo especial Bryan Park Sin ser un parque muy grande Ni nada Hay mucha gente aquí Como os he dicho Tumbada Así que nosotros Como hemos reservado online De última hora Nos cogió la reserva Para las nueve y media Y son las nueve Así que nos vamos a sentar Aquí un ratito Cinco minutos Porque seguro que nos dan La mesa antes Y disfrutar un poco También de esto Hay música en vivo Por allí como música latina Y nos iremos al restaurante Que es uno de sushi Que está por aquí Creo que es el Bryan Park Hotel Que tiene un restaurante de sushi Que se llama Koi K-O-I-I K-O-I Y os lo enseñaré Porque es muy bonito Ya vinimos una vez Pero no comimos mucho Porque no teníamos mucha hambre O no sé ¿Qué te acuerdas? Ni Que we came one Así que hoy a ver si comemos más Y mi pie tiene un coquetel y todo Justo nos estamos yendo ya Pero están ahí los agentes Ah, que nos echan Justo os lo estaba diciendo Y nos han echado Así que nada Nos vamos al restaurante ¿Habéis ido alguna vez a un japonés Sin pedir miso? Nosotros nunca, nunca Buenos días Hoy nos hemos levantado Dándonos cuenta De que esto aquí Va igual de mal Que allí Porque aquí tenemos que abrir Y apagar el aire acondicionado Que es allí Y a Nick se le ha caído Y a Nick se le ha caído la plantita Encima de ahí se ha caído la arena En fin Pues eso, buenos días Hoy es domingo El cielo sigue nubladito Os estoy hablando desde mi butacocito nuevo Así que nada Vamos a desayunar Y no tenemos muchos planes para hoy Pero Pero como los planes Si no es de esto Me los invento O no me surgen Pues nunca se sabe ¡Qué horror! ¡De verdad! O sea No se puede grabar en esta casa ¡Qué niño! Que cuando no es el grifo Es el aspirador Estoy viendo Es que ahora he estado diciendo Que me ha roto la aloe vera Cuando se ha caído Mirad Bueno, yo creo que ha sido de ahora Que al caerse Se debe haber ¡Pup! Petado por ahí Nada, eso Que sin más dilación Creo que a lo mejor esta tarde También iré al cine Porque me he comprado Un pase mensual Y os explicaré lo que es Pero nada Que vamos a desayunar de momento Sacando el pan del congelador Que lo tengo siempre congelado Me he dado cuenta Me he acordado De que Bueno, esto es el salmón Pero me he acordado De que tenemos los cruzanes Lo que pasa es que hoy Al sería un poco tarde Porque ya son casi Las once y media No los vamos a hacer Pero está bien que me haya acordado Porque tiene una pinta Estos también los de almendra Pero bueno Me voy a hacer tostada de aguacate Voy a probar por primera vez Esta leche de almendras De Trader Joe's Que no la he probado nunca Y me estoy haciendo leche Sabéis que yo casi nunca me hago leche Pero hoy me estoy haciendo leche caliente Porque me lo he pasado tan mal Esta noche con la garganta Yo creo que el cambio de temperatura Entre la humedad y el calor de fuera Y el aire acondicionado Además nosotros dormimos Con el aire acondicionado toda la noche Y me iba a tragar Como eso que Horrible Así que me voy a hacer algo calentito Para aliviar un poco esto Ay pues ya estoy Me he sentado aquí En la mesa del centro Que lo hago mucho Me siento en el suelo Ahí tengo mi tostadita Y mi cola cae calentito Voy a ver algo en Youtube Y ya tengo plan para esta tarde Para ir al cine ¿Ves como os lo he dicho? A las 7 vamos al cine En Downtown Porque el de aquí es un poco incómodo Y os explicaré Y luego quiero comprar unos vuelos Porque ya tenemos planeado Nuestro próximo viaje Y es de aquí Dos fines de semana Estoy muy contenta Así que a ver si cogemos ya los vuelos Y... Pero no os diré a dónde A ver si lo adivináis Vamos a hacer el risotto De Trader Joe's Que cogí el otro día Y digo ¿Cómo se hace? Y... No sé Pero esto no tiene muy buena pinta Claro Porque esto luego se deshace Y es el... La cremita esta De mesetas y tal Pues ya está la comidita He hecho también una ensalada Porque mirad Porque no hay O sea yo pensaba Que había más risotto Y es como para una persona Pero bueno Está bien Porque tampoco hace falta comer tanto Y el arroz llena bastante Así que... Con la barriga llena Ya va tocando Hacer la cama Que son casi las 3 de la tarde Vale Vale Bueno Un poco más fresca Porque esta mañana Madre mía Estaba un poco Digamos que... A ver Le voy a enviar un poco la habitación Que ahora que ya está hecha la cama Esta mañana estaba un poco De bajón Todavía de hecho lo estoy Porque... Déjame ajustar esto Ahí Es uno de esos días De nuestro maravilloso mes Y yo tengo unas reglas muy malas Así que... Por eso tampoco hemos hecho mucha cosa ¿No? Aparte que el día no acompaña Bueno Ahora ya me he hecho la cama Me he lavado los dientes Me he vestido Ah y os quería recomendar una serie Que estoy viendo En HBO Es la que estaba viendo Antes en el sofá Que os he grabado un trocito Que se llama White Lotus O de White Lotus Que va de un hotel Y de diferentes familias Y tal Que van a ese hotel Y está súper bien Muy entretenida Y ya con un toque de humor Y es muy chulo El hotel es muy chulo La gente... No sé A mí las series Que son en sitios bonitos O con casas bonitas O tal A mí me gustan Y me entretiene Ahora me voy a poner A editar un poquito El vlog de ayer Y el de hoy si puedo Me he hecho Como ya es tradición Un té Además tengo dolor de barriga Para variar Y... Nos vemos luego Para ir al cine Ya estoy lista Para ir al cine Son las 5.50 He ido con tiempo Porque os quiero explicar Un par o tres de cositas Para irme con tiempo al cine Que siempre voy tarde Y os hablo como rápido Y corriendo Porque me tengo que ir Lo primero Es que ya tenemos Los vuelos Para nuestro viajecito Os explico lo que pasó Yo desde que volví de España Ya os he dicho Que me dio la sensación Que se había acabado El verano Que era todavía A principios de agosto Y que ya para mí Entre el tiempo que hacía aquí Que aquí no podemos ir A la playa tanto Que estar en una ciudad Que no tenemos Tantas vacaciones Y todo eso Me estaba como agobiando Y yo me resignaba A que el verano Se acabara aquí Porque en España Mucha gente Mis amigos Estaban empezando O todavía no habían Ni empezado sus vacaciones Y digo Es que no quiero Que el verano Se me pase tan rapidísimo Entonces bueno Pues yo estaba mirando A ver si encontrábamos Algún hotelito Que no estuviera súper caro Que fuera mono En un sitio un poco de playa O un poco marinero O un poco así o así ¿No? Entonces mire varios sitios Mire Nantucket Que es una isla Una islita de Connecticut Que es un pueblecito marinero Mire Los Hamptons Y todo dos noches Dos mil dólares Unos precios Que no entiendo Y que no están justificados ¿Vale? Y entonces tenía Este tercer destino en mente Que no os lo voy a decir Entonces es de playa Es de verano Y entonces yo Lo iba mirando Y lo iba mirando Pero ningún hotel me convenció O eran muy caros O no eran lo que quería O eran muy feos O lo que sea Y ayer o antes de ayer Entré por mirar Y encontré un hotel Que me gustó Estaba bien Estaba en una zona Que me gustaba Y que estaba bien de precio Y lo Y lo cogimos Con cancelación gratuita Siempre los cogemos Con cancelación gratuita En booking Y nos faltaban los vuelos Y hoy los hemos comprado Así que Estoy súper contenta Nos vamos el jueves 19 de agosto Por la tarde El viernes Trabajaremos desde allí Y luego ya Si ya estamos el viernes allí Para por la tarde Hacer cosas Ir a cenar Luego sábado Y el domingo A las 8 o a las 7 y pico Nos vamos Así que estoy muy contenta La verdad es que Los vuelos los hemos comprado Lo último de lo último Porque ya teníamos Hasta restaurantes reservados Y tengo que decir Que hace dos días Lo miré El viernes o así Lo miré Y me salían los dos vuelos Por 600 y pico Y por haberme esperado Un poquito Hoy por 490 O sea que A lo mejor si me hubiera esperado Un poco más Hubieran bajado más Creo que el lunes O el martes Son los días Que están más baratos En teoría Pero no me podía esperar Así que eso Estoy muy contenta Porque ahora es como Que el verano no se ha acabado Tenemos nuestro último Viajecito Para despedir el verano Y quitarnos ese mono De playa Y de cosas así La segunda cosa Que os quería explicar Era lo del cine En Estados Unidos El cine Igual que en España Es bastante carillo Entonces aquí Lo que vale una entrada De adulto En los AMC Que son los que yo voy siempre AMC Es una cadena de cines Es más de 16 dólares Creo que son 16,50 Y por las palomitas He llegado a pagar Por unas palomitas medianas Y una bebida mediana Que son enormes Unos 15 o 16 dólares O sea que te sale La torta, un pan y la del cine Entonces me he enterado De que hay una cosa De los AMC cines Que se llama la Bueno no sé Una lista A-list o algo así Entonces es como Una suscripción mensual Ahora pagaré Ya estoy pagando Creo que unos 21 O unos 23 dólares al mes Y puedo ir hasta Tres veces por semana Al cine Completamente gratis A cualquier cine AMC De todos Estados Unidos Así que estoy contenta Porque Ander también lo tiene Nick nunca ha sido mucho De ir al cine Yo sí Lo tengo como muy Una cosa que me gusta hacer Y que disfruto haciendo Así que Eso Como Ander también lo tenía Y a mí me gusta mucho Ir al cine Digo pues me lo voy a coger Porque solo que vaya Dos veces al mes al cine Ya estoy ahorrando dinero Pero hoy vamos a otro cine Aquí en nuestro barrio Hay una Pero es un cine un poco antiguo Los asientos son muy como Un poco Demasiado tiesos Así como silla un poco Que tendrían que renovar Sin embargo Hay muchos otros AMCs En Manhattan Pues que tienen asientos Reclinables Como cómodos Butacones anchos Y que se gana La verdad En comodidad Mientras ves la peli Entonces Hoy vamos a ver Una que se llama Steel Water Que no sé como se llama En español Y vamos a ir a Midtown A la altura del Macy's Y esas son las dos cosas Que quería explicaros Creo que no me dejo nada Así que Vámonos Porque primero Porque dado que las palomitas Son tan caras Primero quiero pasar Por un super Bueno por una farmacia Que tienen cosas de super Ya lo sabéis Y me compraré unas palomitas Que aparte de ser más sanas Que las que venden en el cine Me va a costar una tercera parte Porque oye No se puede Tanto gasto Bueno ya estamos aquí Está en la calle En la 32 creo Con no sé que avenida Con la segunda avenida Y es una de IMC Como veis está lloviendo 21 grados Hemos venido en bus Pero es de esa lluvia Que no te puedes tapar Porque lloviz na Y te da por todos lados Ahí está el cine Y nada Estoy contenta De haberme traído Mis palomitas Y mi agua Y no tener que pagar Nada más Vamos a ver Esta es la que vamos a ver Still water Bueno pues nada Ahí es donde se pone La mantequilla A las palomitas Y luego aquí Lo que te dan en el vaso Y tú te llenas aquí Tu bebida Y se puede llenar Creo que tantas veces Como quieras Hola chicos ¿Os acordáis cuando hice el vídeo De que fui al Met El día que conocí a Ander Que fuimos al Met Y luego un paseo espectacular Por la nieve Por Central Park Que os lo dejo por aquí Que luego cogí la cámara Y os dije Estoy sola Me da un poco de cosa Pero como tengo la cámara Me da la sensación Que estoy con vosotros Pues es lo que me está pasando ahora Me acabo de despedir de Ander En esa esquina Y estoy en mi barrio O sea quiero decir Que no estoy en un sitio raro Ni inseguro Pero no hay nadie por la calle Espero que os haya gustado mucho El vlog Ha sido un fin de un domingo Un poco más tranquilo Se me está cayendo El bolso leche Espero que os haya gustado el vlog Ha sido un domingo más tranquilo Y así Y nada más Ahora viniendo en el autobús Iba mirando por la ventana Y me ha sorprendido tanto Fíjate que llevo aquí más de un año Casi dos Pero la cantidad de luces de neón Que hay en todas las tiendas Como tipo película americana total Dice Ander que se ve más cuando llueve No sé Así que nada No me enrollo Muchos besos Adiós